Ecosal de mar El sabor del mar a su paladar Híjoles, mira Exquisitos Con una tradición de más de 70 años En los merequetengues puedes encontrar la cura ideal para aliviar tu hambre Mira, lo tradicional, bueno, pues es como cualquier cenaduría de tlaquepaque, vamos Las enchiladas, el pozole, los sopes Pero hay un platillo muy característico de aquí del lugar Que se llama las cafias pirinas Que son unos sopes pequeñitos Sí, los cuales por lo mismo pequeñitos se llaman así, cafias pirinas precisamente Estas son las famosas cafias pirinas De aquí nos las llevamos de este lado A ponerles la carne Y ahora nos vamos a pasar A ponerles su verdura Con sus rabanitos Su salsita y su tomate Y el queso Y esa es la orden de cafias pirinas La especialidad aquí con nosotros es la cafias pirinas y la otra es la caldereta Que es un caldo de pozole que preparamos en un jarro Que viene llevando verdura Que viene siendo cebolla picada, jitomate picado, col, rábano Tantita salsa de jitomate, tantito chile verde picado, chile de botella Le quebramos tostada, le deshebramos carne del pozole Le ponemos poquito grano, el caldo y lo revolvemos todo dentro del jarro Pues las calderetas son riquísimas Las enchiladas también Las originales que son con cebolla y queso Están también muy ricas Lo que es las espirinas También están deliciosas O sea, yo creo que todo lo que se come aquí es riquísimo Merequetengues Los merequetengues están en Florida número 83 En el centro de San Pedro Tlaquepaque A dos cuadras del centro cultural El Refugio Su horario es de martes a viernes De 7 a 12 de la noche Y los sábados y domingos De 3 de la tarde a 12 de la noche Merequetengues ¡Ay, qué rico!